¿Un acierto y un error del reino de Felipe VI en estos 10 años? Un acierto, hacer ver que es diferente a su padre y un error, seguir perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país. ¿Será posible que ella sea presidente con el apoyo de Esquerra? Sabe perfectamente que yo no me voy a comunicar con mis compañeros y compañeras a través de los medios, con mucho respeto hacia ustedes. Lo que yo diga será utilizado tergiversado en Cataluña y no lo voy a permitir.